En los rincones más oscuros de la web, donde las sombras se mezclan con la realidad, una inquietante historia comenzó a surgir hace ya un tiempo. Una historia que, aunque nacida en las redes sociales, trascendió las fronteras de la virtualidad para convertirse en una leyenda urbana que aterra a quienes se atreven a buscarla. Esta es la historia de una joven de Malasia, una historia real, y la inquietante cadena de eventos que siguió a una simple encuesta en Instagram en el año 2019. Todo comenzó con un adolescente, sumida en una profunda desesperación, sin saber a quién recurrir, decidió realizar una encuesta en su cuenta de Instagram, preguntando a sus seguidores si debía continuar viviendo o no. Las opciones eran simples, usar la letra D o L que representaban Death, o sea muerte, y Life, vida. Junto a un mensaje que decía, es muy importante, ayúdenme a elegir entre la letra D o L. La joven dejó su destino en manos de sus seguidores. Lo que siguió fue algo inquietante. De sus contactos, varios votaron para que terminara con su vida. Cuando la joven vio el resultado, decidió seguir lo que la mayoría había elegido. Después de aquel terrible suceso, la noticia se esparció rápidamente, sacudiendo a la comunidad local y más allá. La tragedia no terminó ahí. La policía de Sarawak, un estado en Malasia, tomó la inusual decisión de investigar a todos aquellos que votaron por la letra D en la encuesta de la joven, acusándolos de incitar a la tragedia. Y fue cuando la historia dio un giro aún más oscuro. Se descubrió que algunos de los votantes también habían tomado la misma decisión fatal en las semanas que siguieron. Las teorías sobre lo sucedido comenzaron a surgir. Algunos afirmaron que la encuesta no era más que un pacto mortal entre la joven y sus seguidores, mientras que otros creían que aquellos que votaron simplemente no soportaron la culpa de lo que habían provocado. Pero la historia tomó otro rumbo aún más aterrador cuando se supo que una de las personas que votó por la letra D sobrevivió. Y esta persona contó una historia que cambiaría para siempre la percepción de lo que ocurrió. Desde su cama de hospital, esa joven sobreviviente reveló que en sus sueños era visitada por la misma adolescente a la que había instado a tomar esa trágica decisión. La llamaba Yang Menkari Awak, que en malayo significaría algo como la que viene a buscarte. Según sus palabras, la joven de Instagram le había dicho que si cumplía con su promesa, aquellos que votaron por su partida deberían seguirla, o de lo contrario, la adolescente volvería desde el más allá para arrastrarlos con ella. A partir de ese momento comenzaron a circular historias de más personas que afirmaban haber tenido sueños similares, alimentando la creencia de que la joven de Sarawak, en Malasia, se había convertido en una especie de leyenda moderna. Un espectro que persigue a aquellos que jugaron con su destino. Lo que comenzó como una historia trágica se convirtió en un mito contemporáneo que aún hoy en día infunde temor en quienes conocen esta historia. Y así esta historia de la joven de Malasia, nacida en las redes sociales, se transformó en una advertencia sobre los peligros de la virtualidad y el peso de nuestras decisiones. Un recordatorio de que, a veces, las consecuencias de nuestros actos pueden trascender más allá de lo inimaginable. ¡Gracias!